¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer un lip balm en sus casas Lip balm en español es bálsamo labial O es como tipo chapstick Que básicamente es esto Está muy, 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 muy fácil de hacer A mí me gusta mucho cómo se ve Porque se ve muy natural con este color que yo escogí Y lo mejor de todo es que sale bien barato Y con cosas que casi todos tienen sus casas Así que sí, espero que les guste mucho este video Y si quieren aprender a hacer este bálsamo labial ¡Sigan viendo! Esto es lo que necesitaremos Vaselina Colorantes para comida Yo usaré el rojo Pero puedes usar un lipstick o una sombra para el color Miel Porque yo quiero que el mío sepa y huela a miel Y además sirve para amectar tus labios Pero puedes usar extractos de lo que gustes como menta o limón Y unos casquitos con tapadera como estos Me salieron al menos de un don en Walmart Pero también puedes usar un envase de sombras viejito Que tenga tapadera O cualquier otra cosa También donde van los pupilentes Lo que encuentres puedes usar Lo que vamos a hacer primero Es tomar una cuchara de vaselina Una cuchara de miel Y tres gotitas del colorante O lo que decidiste usar para el color Y lo mezclamos muy, muy, muy bien Si te da flojera mezclar tanto Puedes poner todo a baño María Para que se derreta todo bien, bien Y se mezcle bien Ya que te queda algo así Lo metemos a nuestro envase Y listo Yo uso bálcemos o chapsticks mucho en invierno Porque mis labios suelen resecarse muchísimo Y la verdad esto me ayuda bastante Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó no olviden hacer like aquí abajito Y tampoco olviden suscribirse Para que les lleguen todos mis videos nuevos los martes Espero que los hagan Y que les guste mucho si los hacen Y pues sí, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Otro martes Y nos vemos para la siguiente semana Bye ¡Suscríbete!